La economía quema en Chilea ¿Quién es? ¿Tan amigas para tanto se hablan? Pero no es un coche bomba en un nuevo asentado atribuido a la ETA Ya no me digas más nada Yo ya no quiero saber Estoy tirado en el suelo Y desde acá todo se ve muy bien Ya no me digas más nada Yo ya no quiero saber Vamos a subir a un árbol Que desde allá el cielo se ve muy bien Ya no me digas nada más No Ya no me quieras trastornar No El mundo da vueltas y vueltas Ya lo sé Yo estoy arriba también Arriba también Cuando me leas los diarios Yo ya no quiero saber Si el mundo explota mañana De todas formas Va a explotar No 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 me digas nada más, no, ya no me quieras trastornar, no, que el mundo da vueltas y vueltas, ya lo sé, yo estoy arriba también, arriba también, arriba también, arriba también. No me digas nada más, no, ya 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 no.